Así está el once de Leones Black Andrés. Muy bien, ambos alineaciones, ¿todo listo para que empiece esto, señor Mosquera? ¡Pam, pam, esto! Lapide, Caicedo, solo, bomba, antes bomba, cuidado Darwin, bomba Caicedo, Kina Toa, se salva el cuadro de Víctor X, hay un tiro, 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 era Carlos Valencia. Atención, el centro que va, cuidado, el cabezazo. ¡Alazo! ¡Oh! Yo, no, 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 no. Corozo Oxide, Corozo Oxide. Le estoy hablando de Carlos Valencia. Atención. Proyecta con Arboleda, lo espera, muy bien, Rivera, Arboleda, frente a Rivera, Arboleda, va Arboleda, ganó Arboleda, le levanta el centro, el cuidado del cabezazo, con eso, Kina Toa, fantástico, Kina Toa, fantástico, la acaba de salvar en la línea, la más clara, en los pies del cuadro de Leones Black, je, 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 para Rales. Mariano Valencia Patiño, la robó por 10 Patiño solo Patiño, llega la primera, llega la primera gol, 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 gol de Víctor llega como hombre sorpresa, surprise surprise, Víctor Patiño, la manda al fondo de los piolines se viene, caicido caicido, caicido, cuidado caicido, te demoraste quijique, pégale, quijique, bomba Kinatoa por favor, se está convirtiendo en héroe hasta el momento peligrosísimo Bagadoy, el centro que va, cuidado, el cabezazo no pasa nada, Alex solo Alex llega de primera, no pasa nada Kinatoa nuevamente, gigantesco gigantesco lo de Kinatoa, señoras y señores muy bien, ahora Palma se viene Patiño, solo Patiño prenda los motores, Patiño Patiño, continúe, pégale el arco Patiño, salva el portero está el rebote, cuidado en el poste, se salva Leones Blanc que locura lo que acaba Víctor es que va a ganar Víctor es que se va a llevar tres puntos de oro le va a ganar le va a ganar y qué plaza en esta oportunidad el centro Tufuño, el cabezazo y está en la línea la salva el portero de no creer Iván Valencia ha ganado el cuadro de Víctor es una victoria brillante tres puntos de oro ha caído el cuadro de Leones Blanc la salva el portero